El Señor esté con vosotros, en el nombre de Dios, letura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y le dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y vienen por de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se siente primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberarse y con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Sí, la Virgen está muy contenta. La Virgen es madre. Y uno goza viendo a las madres los días de fiesta. Esto se nota mucho en los pueblos, de donde muchos nacimos. Nosotros nacimos. Se nota también en la ciudad, pero cuando una madre dice, Mire, he tenido a todos mis hijos y nietos. Éramos, pasábamos de veinte. La madre está feliz. La Virgen de San Lorenzo está muy contenta hoy porque ve a sus hijos, por una parte, representados por las autoridades. La Virgen se siente muy feliz y muy agradecida de que las autoridades estéis presidiendo este acto. Está muy contenta la Virgen de ver a tantos cofrades. Y la Virgen está muy contenta porque nos ve a sus hijos. Y repito, la mayor felicidad para una madre es ver a sus hijos. La madre, además, siempre habla bien de los hijos. Yo me imagino ahora a José Gerbolés. Después de catorce años, de trece años, podríamos escribirlo muy detenidamente, pensamos, yo casi no sabía, lo que intentaba José. me di cuenta que era un artista, una persona con mucho corazón y un genio. Y me hablaba de hacer una alfombra a la Virgen de San Lorenzo. Y ni corto ni perezoso le dije, esto lo hacemos al próximo año. Y así fue, verdad, José. Y la Virgen está muy contenta cuando pasa por la alfombra que la han hecho con tanto cariño durante horas y horas en honor de la Virgen. Y las madres no es que aprecien lo que más es un brillante, sino lo que ven que se ha hecho con mucho amor. El año pasado me enseñaba una madre un dibujo de su niña de cuatro añitos. Unos garabatos para mí. Pero para la madre un cielo. ¿Quién es la Virgen de San Lorenzo? Por si alguno voy a repetir cosas muy sencillas y así un minuto para que todos sepáis, ¿no? Ahora que la tenemos junto a nosotros, fijaos cuando la besemos en el besapié. Es una imagen sedente de madera policromada de 93 centímetros de altura. Es de estilo románico bizantino. Tiene el niño, estas virgenes que tienen al niño impresionan mucho, ¿no? Es la maternidad. Tiene el niño apoyado en su brazo izquierdo. Adosado completamente y formando un solo cuerpo con el de la madre porque así es el hijo. Y como somos hijos, tú y yo, tenemos que formar ese cuerpo con la Virgen. No te olvides. Eres de la Virgen. Bonito, Como el niño. Su mano derecha tiene los dedos juntos y hacia arriba en actitud de sostener el pomo como las imágenes antiguas. El niño apoya su mano sobre el pecho de su madre. Qué tierno es esto. Esta imagen es muy tierna. Alguien, no, no con argumentos, pero han querido ver como un inicio de la devoción al sagrado corazón de Jesús y de María. No. Pero es muy tierno que el niño acaricie, toque el pecho de su madre. ¿Por qué se llama Nuestra Señora de San Lorenzo? Según la tradición fue traída por un sacerdote desde Consuegra, Toledo, a Valladolid. Yo me acuerdo mucho de ese sacerdote anónimo. Como pasaremos también tantos sacerdotes anónimos. Pero en el cielo sabremos quién fue ese buen sacerdote que trajo a la Virgen evitándole allí del peligro pero se encuentra aquí y ve que también hay peligro y la coloca en una cueva como diciendo ya aparecerá. Un pastor no tiene devoción a los pastores, gente sencilla, siempre aparecen los pastores. Quiere decir gente de buen corazón, pobre, sencillo, humilde y ese pastor tenemos que ser tú y yo que encontremos a la Virgen. ¿La has encontrado? Lo dice a las autoridades de Valladolid, por eso las autoridades de Valladolid siempre han estado con la Virgen y están. ¿Y qué hacen? Lo colocan en la puerta principal de las murallas, la puerta de los aguadores. Esa fue su primera vocación en la que yo me voy a fijar brevemente. Virgen de los aguadores, como un oficio de gente de Valladolid que se ganaba la vida de aguadores pues yendo al río vendiendo el agua, los pobres yendo por el agua, pasaban por la puerta principal e invocaban a la Virgen. La Virgen rápidamente empezó a hacer grandes favores, milagros, esta imagen y la llamaron Virgen de los aguadores. En tiempos de la reina doña María de Molina, tenemos aquí esta calle dedicada a ella, se derribó parte de la muralla y la puerta de los aguadores. La imagen que allí estaba se trasladó a una ermita muy próxima dedicada al diácono San Lorenzo que gozaba de gran popularidad por aquellos tiempos. A veces yo me pregunto ¿por qué vienen tantos pobres? Aunque en el barrio, en el centro, no haya pobres, si hay pobres son pobres más pobres que llamamos pobres vergonzantes, pero no obstante, yo no sé por qué, quizá también por todas las iglesias, pero aquí vienen muchos pobres a pedir. ¿Cuál puede ser la raíz? Porque el diácono, el diácono San Lorenzo, era el diácono más importante que tenía el Papa Sisto II y era el encargado, vamos a llamar, de las finanzas. Cuando detienen al Papa y lo van a martirizar a San Lorenzo, le dicen a ti te damos tres días. En estos tres días tienes que recaudar todo el dinero que tiene la Iglesia y nos lo entregas. ¿Qué hace nuestro santo? Es de una categoría, vamos, en el siglo IV, V, todos aquellos siglos en Roma y en la actualidad tiene una fama enorme, San Lorenzo, en Huesca, de donde se cree que nació, ¿no? Tienen una Iglesia impresionante. San Lorenzo recoge todo el dinero, lo poco que tendría y ¿qué hace? Lo entrega a los pobres se lo da a los pobres, reúne a los 300 o 400 pobres y se presenta ante las autoridades, les dice aquí tenéis el dinero de la Iglesia, el tesoro, los pobres, lo condenan a lo más cruel, ser martirizado en una parrilla. bien, esta es la historia también de nuestro santo porque no puede, yo le tengo mucha devoción a San Lorenzo, ¿sabéis por qué? Porque el San Lorenzo que era tan importante, con tanta fama, que hasta está en el canon romano, desde que acoge a la Virgen como que desaparece, se humilla y está en un segundo lugar. Qué lección más bonita para todos, ¿eh? Querer mucho a la Virgen y pasar a segundo lugar. Bueno, no me resigno a deciros que me encanta la vocación de la Virgen de los salvadores y que personalmente he hecho muchos días la oración pensando en esta metáfora que la Virgen es el agua, el agua limpia, el agua limpia. Y debido a lo que muchas veces he leído, he meditado, pues hice hace un año o hace dos años, hice una poesía sencilla de esas que salen del corazón a la Virgen que os la voy a leer para deciros que le pidáis el agua, el agua, antes decía los enfermos, misa de enfermo, los enfermos a veces dicen mojame los labios, agua, y que ese agua que Dios nos ha dado por medio de la Virgen que sepamos transmitirla a los demás. Termino con estas palabras sencillas, mirando a la Virgen que le llamo de los aguadores, que están representando ahora en la calle esa escena. Virgen de los aguadores, portadora de agua viva, tú eres la fuente virgen, de ti nace el agua limpia, eres pura como el agua, suave, virgen, cristalina, útil, humilde y casta, con cadencia y melodía, estoy sediento de Dios, sacia mi sed, madre mía, sin ti no puedo vivir, sin tu agua moriría. Virgen de los aguadores, dame de tu agua bendita, agua que colme mi sed, y me llene de alegría. Virgen de los aguadores, causa de nuestra alegría, cuídanos bajo tu manto y protege nuestras vidas. Y el propósito de dar en estas fiestas, ayer acompañé a don Luis, el obispo, de aquí al obispado, me impresionó la gente de vagaburía, miles de personas. Y además, yo, lo que vi es lo que digo, con un orden, una limpieza, una armonía, pero que apenas podíamos pasar. La gente estaba sedienta, mucho calor, y me vino esta idea también, que yo también tengo sed de este agua bendita. Y termino diciendo, hermanos, demos el agua, saciemos a la multitud, hagamos lo posible para que todos encontremos el agua viva que es Cristo, con estas palabras. Tu agua quisiera llorar día y noche sin medida, derramar a manos llenas tantas gracias recibidas. que asisten. Gracias.